Oh, 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 oh Yo nací en un mundo inreal Yo nací en un mundo final Yo no sé nada contra nada Yo no, 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 no Yo no sé lo que hice al pensar Y me dediqué hasta va a hablar Yo juré que me quedaba así Voy a obligar a tirar la lluvia Creo en ti, en lo que tú lo llevas No hay que ver en el mar que está Me hará caer en el que siempre Pero eso no será más cruzada No puedo perder más, no quiero No hay de forma, pero quiero olvidar Quiero que me disipa detrás De los rendimientos que han tratado ya No puedo ayudar ¡A la policía! ¡Oh, oh, oh! De tú a tú ¡Oh, oh! De tú a tú ¡Oh, oh! De tú a tú ¡Oh, oh! Yo grite, lloré y sufrí Soy lo que es por lo que viví Sober mi abrocero es mi filtro y sincero Y aún así ¡Oh, oh, oh! Siento algo diferente en la cabeza Y va a funcionar, tengo la certeza Yo soy una oportunidad No pido más No pido más Y no me gusta vivir Quiero vivir en el futuro No se pierda nada No me deberás gustar Me hará caer en el que siempre Pero eso no será más cruzada No puedo perder más, no tengo No puedo perder, no tengo que olvidar No quiero vivir sin más detrás No me deberás gustar No me deberás gustar No me deberás gustar No me deberás gustar Yo quiero vivir de tú a tú ¡Oh, oh, oh! De tú a tú ¡Oh, oh! De tú a tú ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y ahora los quiero escuchar No me deberás gustar Yo quiero vivir a los dedos de Juanano, no pide de dónde está Me verás caer, no te sé, pero eso no será la excusa No puedo perder más, me quiero tener un momento que voy a cambiar Quiero vivir sin cuantitas que me arrepentí, pero esta vida me será Yo quiero vivir Gracias